Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo más para mi canal, ¿cómo estáis? Hoy estamos haciendo un nuevo vídeo y este vídeo es para anunciaros que en un ratito voy a hacer un directo de Splatoon 2 Tenía pensado hacer un directo de Farmeando y Molay para una fiesta que hay que haré próximamente, que ya la veréis Para intentar conseguir a Shogun Real, no digo Shogun, que digo, para intentar conseguir al último Nyanmurai Y bueno, ¿por qué hago un vídeo avisando? Para deciros, porque luego no se mete nadie para hacer un directo Así que bueno, yo aviso ahora y a ver quién se mete en el directo de Splatoon 2 Quien toca el Nintendo Switch de Splatoon 2, pues si alguien me dice que la tiene, pues haremos combates con suscriptores, ¿vale? Así que nada chicos, en un rato, rato, rato de una hora por ahí, ir preparando ya todo Que haremos directo, ¿vale? Porque tengo ganas, sí, tengo ganas, ya es viernes Si quieren que no, que tengo ganas, tengo ganas Tengo ganas Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en un ratito, por favor, venid en el directo, para pasar un rato todos juntos Nos vemos en próximos vídeos ¡Hasta luego!